Hola amigos, espero se encuentren muy, muy bien. Bueno, continuando con la serie de videos de cómo lucir más joven sin cirugía, porque sí se puede. Hoy les voy a compartir una de las tantas mascarillas que yo uso, que yo las considero una súper mascarilla. Para muchos ya no es un secreto, yo lo he dicho en internet y estoy muy orgullosa. Estoy, tengo felizmente 55 años y yo uso muchísimos remedios caseros para cuidar mi piel. Nunca, nunca me he hecho botox, nunca me he hecho fillers, nunca me he hecho cirugía, nada de esas cosas. Si ustedes se ponen a ver bien, aquí tengo mis hermosas líneas y arrugas y líneas de presión, aquí también, aquí también. O sea, como dicen, a las pruebas me remito. Y he usado muchísimo, me he cuidado la piel con remedios caseros. Ya a lo largo de, bueno, tantos años en YouTube les he compartido muchas recetas de mascarilla. Y hoy les voy a compartir una que, wow, son solamente dos ingredientes, obviamente naturales, sin aditivos químicos, sin conservantes. Cuando yo se los muestre van a decir, wow. Muchos de ustedes quizás ya la conocen, otros quizás todavía no. Y es la sábila, la penca de la sábila, el cristal de la sábila. Tiene muchísimos beneficios para nuestra piel, para nuestro cuerpo, el cabello. Pero la vamos a usar para el rostro y el cuello. Y también vamos a usar semillas de linaza. Las semillas de la linaza tienen un gel también transparente. Que lo vamos a usar para hacer estos dos ingredientes, esta mascarilla. Así que te aseguro que esta mascarilla va a hacer que tu piel looka fenomenal. Así que sigue viendo el video. ¡Suscríbete al canal! Ok, en una olla vamos a agregarle dos tazas de agua. Ok, luego que ya el agua está hirviendo, las dos tazas de agua, voy a agregar dos cucharadas de semillas de linaza. ¿Y por qué espero a que el agua hierva y no los coloco antes? Porque la linaza tiene un gel que es bastante espeso si uno lo deja por mucho tiempo. Y eso no lo quiero porque después cuando lo vaya a colar se me va a hacer difícil. Entonces, lo vamos a dejar así tapadito un ratico. No mucho tiempo como les dije para que no se vaya a hacer el gel muy espeso. Vamos a esperar. Revolvemos con una cuchara de madera y todavía puedes apreciar que no se ha convertido en gel, que todavía está muy líquido. Entonces, bueno, seguimos revolviendo hasta que tú veas que se va volviendo más gel, se va tornando más gel en lugar de líquido. Pero lo suficientemente líquido para que lo podamos colar, porque si no se va a hacer muy, muy difícil el colarlo. Ok, entonces lo dejamos así, lo vamos a tapar y lo vamos a apagar porque con el mismo calor se va a volver gel. Ok, este punto es muy importante porque todavía está líquida, pero ya se nota más el gel. Ya está más espesa. No voy a esperar a que esté más espesa todavía, porque después, como les dije, va a ser más difícil que pase por el colador. Pero ya está lo suficientemente espesita o tipo gel y ella va a pesar cada vez más. Ok, colocamos acá y ahora lo voy a pasar por el colador. A esto me refiero que al pasarlo por el colador, si el gel está muy espeso, va a ser difícil que pase a través del colador. Pero fíjense que está lo suficientemente espeso, que ya es tipo gel, pero también pasa a través del colador. Bueno, si ampliamos muy bien el aloe, la penca, que no tenga polvo. Cortamos la sábila. Cortamos esto, que son unas cubitas. Fíjense que esta parte tiene muchas cubitas. No la boto, la guardo acá. Y corto también por acá. Para que se me haga más fácil, lo corto por la mitad. Y luego, esta parte es más lisa que esta. Como ven, es como curva. Corto por la parte lisa, lo más cercano posible a la corteza. Así, si le queda cristal, pues me ayudo con el cuchillo. Y lo coloco acá. Vuelvo a cortar por la mitad, porque es que es muy resbaladizo. Y fíjense cómo sale el cristal. Corto. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto huele espectacular y fíjense que es prensado en frío. Esto le va a dar mucha humedad a la piel. Cuando tú te colocas la mascarilla, ella obviamente la vas a sentir como tensa la piel, pero esto, con el aceite de coco, vas a sentir la piel humectada, te va a quedar flexible, te va a dar esa luminosidad que nosotras necesitamos. Necesitamos, ¿ok? Vamos a abrir acá, con mucho cuidadito, y le voy a agregar dos cucharadas, no, como una cucharada, así. Voy a agregar otra más, como que el equivalente de cada taza de los ingredientes, ¿ok? y con mucho cuidado volvemos a colocar la tapita. Ok, me gusta usar estas cubetas para el hielo, porque vienen con tapa, entonces así lo colocamos en el congelador y no se va a contaminar, bueno, no se va a, como decir, a mezclar con otros olores, qué sé yo. Entonces esto siempre lo vamos a tener en el congelador, porque esto lo vamos a llevar a un siguiente nivel. ¿Qué significa? Que lo vamos a poder usar por mucho tiempo, porque si lo dejamos así, tal cual, lo podemos usar perfectamente los primeros cuatro, cinco días si lo tenemos en la nevera, pero luego, aquí tenemos dos tazas. Si no lo congelamos, se nos va a dañar rápido, y eso no es lo que queremos. Queremos, pues, poderlo usar el mayor tiempo posible. Entonces, lo que vamos a hacer es que lo vamos a colocar en estos cubos de hielo, luego lo tapamos. Además, que al estar frío, congelado, al colocárnoslo en la piel, va a cerrar los poros. Entonces, eso es otro beneficio más. Así que entonces, bueno, vamos a hacer los... ¡Uy! Se me fue. Los cubitos de hielo. O cubitos, mejor dicho, de sábila, con... con linaza y aceite de coco. Este se me pasó la mano. Así que voy a tratar de... de llevarlo por acá. Recuerden que siempre usar todos los instrumentos que estén muy esterilizados, que estén muy limpiecitos, ¿ok? Va a tratar de limpiar la parte de arriba. Va a tratar de limpiar bien. De secar. Esta parte. Y luego, le colocamos la tapa. Con cuidadito. Y lo llevamos al congelador. Y ya luego, cada vez que la necesites, simplemente la sacas del cubito, se vuelve un hielito y ya. Bueno, amigos, espero que les haya gustado este video. Que no olvides suscribirte y darle la opción a la campanita para que te notifique cada vez que suba video nuevo. Ya sabes, todos los viernes voy a compartir videos de cómo lucir más joven sin cirugía, porque sí se puede. Y en todas las redes sociales, el hashtag lucir más joven. Chao. Chao.